Y ahora si Enrique, que bonito, que bonito No sé que tienes vidita mía, que te la pasan nomás llorando Pura mentira lo que te cuentan, y tú crees en esta parte dale Pura mentira lo que te cuentan, y tú crees en esta parte dale ¡Anda! ¡Dale! ¡Dale! Como saben que te quiero mucho, por eso quieren perjudicarnos Como saben que te quiero mucho, por eso quieren perjudicarnos Pura mentira lo que te cuentan, y tú crees en esta parte dale Pura mentira lo que te cuentan, y tú crees en esta parte dale ¡Vayaquite! ¡Vámonos para el sureste hermano! Minatizac, Abasco Yucatán, Chiapas Como saben que te quiero mucho, por eso quieren perjudicarnos Como saben que te quiero mucho, por eso quieren perjudicarnos Pura mentira lo que te cuentan, y tú crees en esta parte dale Pura mentira lo que te cuentan, y tú crees en esta parte dale ¡Otra vez! ¡Llega la guitarra! ¡Suena! ¡Allá! ¡Y para acá! ¡Dale Ernesto! ¡Dale! ¡Oy! 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 ¡ Gracias.